La cumbia buena, baile con la cumbia, es una buena buena Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero sentir feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero sentir feliz Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.